Muchas gracias compañera, seguimos adelante con más información y en este caso abordando una situación que sucedió hace relativamente pocos días que tiene que ver con Guillermo. Es un caso que está denunciando su familia, principalmente su hermana, es por eso que hemos contactado al abogado de la familia de Guillermo, Marcos Pacheco, para que nos cuente primero cuál es la situación que plantea la familia para con Guillermo, un hombre de 46 años. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, la situación de Guillermo es bastante confusa. El día 29 de enero, en las horas de la tardecita, lo aborda un vehículo de pago, aparentemente por dichos de lo que son las familias, donde se le iba a notificar que tenía una denuncia por un delito sexual. Guillermo estaba en estado de intoxicación, no sabemos si alcohólica o algún otro tipo de sustancias, no sabemos tampoco si se resistió, pero Guillermo es sometido a una golpiza por parte de efectivos policiales, donde queda muy lesionado. Lo llevan a la policlínica de Capitán Tula, que estamos haciendo las averiguaciones para saber por qué no lo atendieron, lo trasladan al Shambua y luego termina internado en el Casmo, una sociedad de la cual él no pertenece, él no es socio. Su situación sanitaria es complicada, tuvo un paro cardiorrespiratorio, no tuvo irrigación a nivel cerebral por un plazo de 20 minutos y hoy está muy comprometida su situación de salud. ¿Por qué o cómo accedieron a la información de que fue sometido a una golpiza y por parte de quién? De acuerdo a lo que me especifica la familia y testigos que no se quieren identificar en este momento, algún vecino, dado que él estaba solamente a una cuadra de su domicilio, relatan estos hechos. Hasta ahora lo que nosotros hicimos fue presentar un escrito en fiscalía para que se recabe cámaras de divaru si hay en la zona y pidiendo la colaboración de vecinos o alguien que estuviera en la zona a los efectos de si nos pueden aportar más datos. Contanos dónde fue, detalles, justamente para lo que ustedes piden, que si algún testigo o alguien tiene alguna información, se acerque. En las inmediaciones de la zona donde vive, que es la zona de Belloni, personas que pudieran haber visto algo de los hechos que narramos ahora. El tema que hasta ahora no tenemos la versión de Guillermo, porque Guillermo no puede hablar. Es más, la denuncia tuvo que firmar un familiar por el simple hecho que Guillermo tampoco puede firmar y no sabemos otra denuncia que hay. Hay un problema acá, la fiscalía que estaba actuando en ese momento, hoy se encuentra vacante. Entonces nos ha dificultado también para acceder a la carpeta investigativa. Otro tema, nos pusimos también en contacto con, se puso en contacto, mejor dicho, con nosotros porque se enteró del tema. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde le pasamos parte de la información y también están haciendo una investigación de oficio en paralelo para saber, para determinar cuáles son las causas. ¿Él tiene daño cerebral permanente? Él tiene daño cerebral permanente, de acuerdo al último informe médico de los médicos que lo asisten en el CAMU. ¿Cómo deben hacer llegar los testigos si les hubiera la información a ustedes? Se pueden contactar con la familia. Yo ahora les proporciono un nombre y un teléfono por el cual estaría bueno que si alguien vio esto, se comunicara con la familia para poder acceder a un testimonio en fiscalía. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, por favor. Y lo último que quiero decir, me gustaría que se aclare esta situación porque conozco el trabajo de la policía, sé que es un trabajo muy bueno y no puede ser que unos pocos empañen una buena labor de otros policías. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Les contamos que arriba gente también se comunicó, por supuesto, con el Ministerio del Interior. Desde allí nos dijeron que se estaban siguiendo con todas las diligencias, que fue lo que determinó la fiscalía justamente para llegar al esclarecimiento de este hecho y agregaron además que la policía concurrió al lugar donde sucedió esto que relataba el doctor por una persona caída en la vía pública y que actualmente Asuntos Internos está trabajando para determinar lo sucedido, por lo cual seguramente con el correr de los días habrá más información para esclarecer el hecho. Volvemos con ustedes a Estudios.